Muy buenas a todos Warhammeros y Warhammeras y bienvenidos a un vídeo más aquí en Max Warhammer 40.000, vuestro canal específico de Universo de Warhammer 40.000, más centrado sobre todo en iniciarnos en el hobby, en qué coleccionar, en cómo, análisis de unidades, cómo jugar y demás. Hoy tengo poco noticia, más que informativa, más que lo que sería un análisis per se, porque tenemos información poca o nula, pero sí que me gustaría hacer referencia a que, bueno, pues como estáis viendo ahora mismo en el artículo, lo de ayer se cumple, lo que dijimos, era muy extraño que salieran demasiado, que prepararan un vídeo para hacer una broma, ¿no? Games Workshop, o sea, son campullos pero no son gilipollas, no van a gastar dinero en hacer una broma cuando podrían haber hecho una grabación con su equipo, su departamento de grabaciones de YouTube y Twitch, ¿no? Era muy raro que te hicieran una cinemática que cuesta tiempo y dinero y recursos, y Workshop no va a gastar dinero en estas cosas, así que, pero sí que es verdad que coló como coña y el siguiente día ya tenéis que han movido cielo y tierra y tienes a todos los canales como este en breve que va a estar hablando acerca de este contenido. Lo bueno o lo divertido, pues es que es una nueva facción, bueno, nueva. A ver, digo que es nueva porque para no tener ningún problema con el copyright ni nada por el estilo, les han llamado la Liga de Botan, ¿vale? Warhammer 40.000, la Liga de Botan, y tenemos aquí, pues, bastante información acerca del equipamiento que van a poder llevar y demás. Aquellos que pensáis a dejar comentarios de, joder, es que parecen Infinity y demás, bueno, recordaros que estas miniaturas están de antes, antes, antes incluso de ese juego, así que sí, puede coger la licencia de hacer lo que les salga de los huevos con ellas y que se parezcan a lo que sea con tal de que, obviamente, estén chulas, molen, y es más que probable que vayan a vender como churros, porque muchísima gente las está esperando, ¿vale? En el canal principal vamos a hacer una revisión del artículo que vienen aquí y, además, nos vamos a traer a gente que conoce un poco a los squads o que, digamos, que están echando sapos y culeras por la boca referente a los squads. Así que es probable que esta noche, en Málaga Wargames, vuestro canal principal de noticias y charlas del hobby y del entretenimiento todo relacionado con la compañía Games Workshop o barra Warhammer, bueno, pues, vayáis a encontrar ahí un montón de gente. Aquí sí que os invito a que vayáis para allá. Tanto Twitch como YouTube estaremos allí. Si os vais a Twitch, muchísimo mejor. Si estés en YouTube, pues aquí estaremos dándole caña. A ver, desde el tema de análisis de unidades, análisis de la fuerza de combate en sí para lo que nos interesa a nosotros, que es Warhammer, pues hay que decir lo primero que son unas unidades que, en principio, van a tener que moverse más lento que los humanos, por el tema de que son más taponcetes, o sea, que van a moverse seguramente como las unidades de la Death Guard. Va a tener una resistencia muy superior a la de los humanos. Van a tener tiras a versión y factor de perfiles como los marines espaciales, porque son rudos, bueno, no sé si a lo mejor tienen la fuerza de un marín espacial, pero seguramente tienen resistencia a cuatro. Seguramente salvan a tres o más. Es más que probable que tengan cosas llamadas, como sea, campos de energía y demás historias. Como podemos ver en la ilustración, el plasma y las armas de puño de combate y demás historias no les es desconocido. Así que es más que probable que los tengan bien puestos para enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo a aquello que se le acerque. Luego tenemos aquí que llevan una mochila de energía para darle potencia a la armadura, aunque esta armadura es una parte armadura de combate de protección y otra parece como lona o traje antirradiación, etc. No sabemos si debajo de eso hay una armadura también, ¿vale? Pero, bueno, tenemos ese factor. Van sin casco. No sabemos si es que llevan respiradores o hay un casco. Y, bueno, obviamente, pues son enanos. Mola más verlos sin el casco. También hay que decir que este arma de disparo tiene toda la pinta de que es un arma de inyección de plasma por el tipo de cargador que lleva. Lo de las botas con forma de pies es cuanto menos interesante. Y, bueno, pues los perfiles del pintado están muy bien. Las runas molan un montón. Y lo que nos están diciendo por aquí es... Puedes ver aquí la tropa básica. Mientras que hay un montón de unidades más en lo que es la Liga de Botán y la humanidad... Resurgen del caos, ascendencias, hordas, etc. Bueno, lo dicho. Le daremos mucha más caña a este trasfondo más tarde en el canal. Teníamos un problema, que es que no sabíamos si los iban a... Porque había un problema con el copyright, o se decía que había un problema con el copyright. Así que se lo acaban de pasar por el forro. Los van a llamar Liga de Botán. ¿Vale? Y el nombre de la raza... Lo había leído por aquí antes. ¿Dónde están? Cha-cha-cha... Cha-cha-cha-cha... A ver... Extrema de Hético... Estos guerreros vienen a la historia... Se les conoce como la Liga de Botán. Se les refieren a sí mismos como King. ¿Vale? Ahí las tenemos. Así que... Bienvenidos a los King o Kain. Veremos a ver... Veremos a ver cómo va esto. Por cierto, este es el vídeo. Y aquí vemos las formas para que... Con esto sabemos ya que no es solo este personaje. Bueno, y luego ya aparte viene por escrito que van a venir más. Pero aquí tenemos a... Parece que va armado con una chasierra o una maza. Este... Ahí vemos un pico de minería. O lo que tiene pinta pico de minería. Esto podría ser un servobrazo. Esto es un arma más tocha. Más grande. Y más potente. Y bueno, tenemos aquí el ejemplo que sería el primer miembro de esta tropa de infantería. Así que sinceramente, yo desde mi punto de vista... Pues estoy súper excitado. Estoy súper contento. Veremos a ver... En el punto en el que entran. Porque a ver... Están diciendo, viene nueva facción. No te están asegurando que vienen ya. Pero anunciada nueva facción. Ahora, va a ser un hermanas de batalla. Vamos a esperar dos años para ello. O vienen ya en Warhammer 40.000. Hombre, aparecen con el logo y demás de 40.000 en novena edición. Así que esperemos que sea el caso. A ver exactamente cuántas miniaturas. O sea, cuántas cajas diferenciadas vienen. Pero vamos, la idea... Yo lo veo como unidades lentas. Con mucho vehículo de apoyo. Mucha potencia de fuego. Una resistencia alta. No tanta fuerza como un marine. Pero aún así lo compensan con el disparo. Serán seguramente unidades caras. Así que serán pocos. Y muy duros. Les harán justicia. Pondrán a los Tau donde se merecen. Que es en el cubo de la basura. O el bien supremo les pasará por encima. Son muchas preguntas que tenemos. Y que de momento no hay respuesta. Así que os dejo por aquí un par de vídeos. A ver si os interesan. Con análisis de las nuevas cartas. Están sobre la mesa y que tenemos que hacerlo pronto. Pero básicamente la primera idea de ellas. También el análisis de los guerreros necrones. Y el cómo iniciarse a Warhammer 40.000. Gracias por todo gente. Nos vemos en los directos esta noche. O cualquiera de las demás. Gracias por todo. Y happy Wargaming. Chao.